...que se puedan encontrar, pues puede que van a quedar afectados de por vida, pero no se morirán absolutamente, pero va a haber un gran... Cuando dejemos de ver el negro en nuestra retina, mucha gente caerá en el olvido de lo que sucedió. Pero es que esto, estamos hablando de lo que se perdió, es una pérdida incalculable. No podemos dejar que nos roben nuestra identidad, que nos roben lo que somos y que nos quiten un pedazo de nosotros. Porque esto, afortunadamente digo, se pondrá verde otra vez, sí, afortunadamente tendremos la suerte de poder verlo verde y no tan impactante negativo como lo vemos ahora mismo negro. Pero no podemos dejar caer en el olvido que esto no deja de ser un acto de terrorismo, un acto de terrorismo ambiental. Y ese terrorismo tenemos que acabar con ello como cualquier otro tipo de terrorismo.